Es realmente muy grave lo que está pasando con los incendios en la vecina provincia. Sabemos que han tenido que desalojar prácticamente un hospital completo, la maternidad de ese hospital. Daniel, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos hemos, de alguna manera, refugiado aquí del viento. Es que, lamentablemente, ha tenido como protagonista principal estos incendios aquí en la capital puntana. Nosotros, para ubicarte, tenemos la ciudad capital de San Luis, rodeada de un cerro. Nosotros lo conocemos como el Cerro de la Cruz, porque es un lugar donde hay mucha gente. Este es un cordón montañoso que, de alguna manera, sirve para separar el Departamento General Pueyrredón con el Departamento Belgrano. Y este cordón montañoso, bueno, tiene un lugar donde habitualmente la gente asciende. Asciende allí como para hacer trekking, para hacer distintas actividades deportivas. Este lugar fue el epicentro del incendio. Ocurrió hace dos días. Un grupo de personas, no se sabe por qué, prendieron fuego. Esto hizo que se empezara a consumir todo ese cerro, que el humo se depositara sobre la capital de San Luis. El trabajo de los bomberos fue realmente tremendo, porque aquí el viento tiene ráfagas hasta de 90 kilómetros por hora. Tenemos un viento permanente de 45, de 50, y la ráfaga de 90. Lo cual hace que todo el esfuerzo que pueda hacer el personal de bomberos sea, de alguna manera, insuficiente ante las condiciones climáticas que no son las más favorables. Este cerro está ubicado a unos 8 kilómetros de la maternidad. Pero ese cerro, de alguna manera, rodea a la maternidad. ¿Qué es lo que fue ocurriendo? El viento, cuando parecía que todo se calmaba, hoy alrededor de las 2 y media, 3 de la tarde, cambió. Y cuando cambió, se depositó sobre la ladera del cerro. Esto hizo de que la vegetación se consumiera en cuestión de minutos, con unas llamas que alcanzaron los 20, 25 metros de altura, y el avance era realmente tremendo. ¿Qué pasó? Llegó hasta las inmediaciones de la maternidad Teresita Valgor. Por este lugar donde solamente las parturientas, las personas que están a punto de tener familia, bueno, los mismos bebés, solo son atendidos aquí. Ante la circunstancia del intenso humo que bajaba de la sierra, empezó la evacuación. Y allí vino la desesperación de todos, porque se tuvieron que trasladar, escuché este número, 15 bebés que estaban en incubadora, más 40 personas mayores que fueron de alguna manera rápidamente evacuadas y trasladadas a otros centros asistenciales, tanto privados como también en el hospital central. Con todo lo que esto genera, también no encuentra el COVID. Entonces, aquí la situación fue realmente desesperante. Cuando parecía que se venía la tranquilidad, porque los bomberos habían cubierto la zona de ataque, digamos, atacaban el fuego, vuelve a cambiar el viento, el sentido del viento, y hace que lo que separa la zona de las sierras con la zona de los barrios, aquí en donde se conoce como el acceso a través de Ruta 3, es, bueno, las lenguas de fuego fueron tan grandes que cruzaron la autopista. Esto significa 25 a 30 metros, es el ancho que tiene una autopista. Pusó para el otro lado, y allí nuevamente hay maleza, mezclada con viviendas. Entonces se tuvo que evacuar, porque en espacio de 30 minutos recorrió más de 8 kilómetros, con un frente de un kilómetro y medio. Se tuvo que evacuar varios barrios que están ubicados en la zona norte, y ahora la intensidad del viento ha hecho que también cruce la ruta que va hacia la zona de San Francisco, del Monte de Oro, la que deposita para el lado de La Rioja. Y la ruta que nos une con ustedes, la ruta 147, que es la que nos deposita en la provincia de San Juan, cuando está cortada en el acceso por Ruta 3, por Ruta 146, por Ruta Pescadora, todos los accesos están cortados. No se puede transitar por Ruta 147 con la densa cortina de humo. Daniel, y ante la gravedad de la situación que estás contando, estamos viendo imágenes que son realmente trágicas prácticamente. ¿Qué es lo que piensan hacer las autoridades? ¿Qué es lo que se ha pensado como para frenar el fuego? Porque estamos viendo que prácticamente el fuego está muy cerquita, metros de lo que es, entiendo, las instalaciones del hospital. Lo del hospital ya quedó atrás, como te lo decía, te lo fui de alguna manera relatando en el tiempo. Ahora el hospital ha sido totalmente evacuado. Hay un solo problema. Por arriba del hospital pasan tendidos de energía de alto voltaje. Y adentro del hospital se ha generado una temperatura como consecuencia del humo que es preocupante porque ahí están los tubos de oxígeno. Si esto llega a explotar, la gente de Sal, que es la energía aquí en San Luis, ha tomado las precauciones de cortar el suministro eléctrico para no generar lo que se denomina la ionización, que es cuando se genera la temperatura por debajo de los cables y se hace una descarga eléctrica. Entonces, han tomado esa precaución. No hay luz por esa zona. Y esto también ha perjudicado que, ante esta situación, mucha gente desesperada en la ciudad se ha volcado a las estaciones de servicio a cargar combustible. Porque se prevé que, si esto continúa, también se va a cortar el suministro eléctrico en otros sectores de la ciudad. La verdad, el esfuerzo debe haber, no te exagero, unas 500 personas trabajando para controlar el incendio. Pero tenés un enemigo que es el viento, que corre, que sopla, mejor debí decir, hace que todo el esfuerzo fuera realmente en vano. Hay un muy buen trabajo por parte de la gente de Vialidad, que está haciendo lo que se denomina las cortadas o las picadas. Son esta especie de calles en el medio del campo para que el fuego llegue hasta ese lugar y no pueda saltar. Se humedece cuando se hace la picada, pasan los camiones con agua, y se humedece el sector para que no se conecte el otro sector y no se genere la lengua de agua. Bueno, la verdad, por ahí contarlo es sencillo, pero ustedes si tienen imágenes realmente van a ver cómo es desesperante la situación. ¿Dónde fueron trasladados los bebés y los pacientes del hospital? ¿Algún centro de salud cercano? ¿Cómo se actúa en ese sentido? Aquí se activó el protocolo, como te decía, trasladando al hospital central y a nosocomios tanto privados como públicos, porque de acuerdo a la gravedad que se fue trasladando, imagínate un chico que está en una incubadora, necesita tener el oxígeno, necesita tener todo, y bueno, por eso ha habido una importante colaboración tanto de las entidades privadas, en el traslado de ambulancias. Imagínate, tuvimos alrededor de 20 ambulancias trasladando pacientes en la zona de maternidad. La verdad ha sido un trabajo impecable por parte, y hay algo que para tener en cuenta, y se lo digo como para que ustedes ante una eventualidad, ojalá no les ocurra, la gente es muy imprudente cuando escucha el sonido de la ambulancia. No hace caso, y que siguen con su vida normal, no se corren, y esto dificultó un poco el tema del traslado, pero bueno, afortunadamente todos están bien, no hay ninguna víctima, a pesar de los intensos incendios que azotan la provincia. Sumado a lo que tuvimos en la zona de Merlo, allí, Carpintería, Villa Larca, la zona del Morro, que está más próximo al departamento de Granos, ya hay alrededor de 500.000 hectáreas que han sido demoradas por el fuego. ¿Se piensa a nivel gubernamental pedir socorro a las provincias vecinas? ¿Se habló algo en referencia a ese tema? ¿Si la situación sigue tan grave? Aquí se especula con poder controlarlo en las inmediaciones que van hacia lo que es la ruta pescadores, es por eso que allí están trabajando precisamente en esa contención, te decía, están haciendo las picadas, se están pasando los camiones, se está haciendo todo como para que de alguna manera se pueda tratar de controlar el fuego. El servicio meteorológico habla de que no hay probabilidades de lluvia, ni tampoco de que baje la intensidad del viento, esto puede complicar. Uno de los aviones vibrantes siempre era muy solicitado, no puede trabajar por la intensidad del viento, y para colmo aquellos que llegaban, llegaban a través de la lucha nacional contra el fuego de la provincia de Córdoba, que Córdoba viene teniendo también incendios muy grandes por la zona de Tralacíatra, entonces la verdad es una situación muy, pero muy desesperante, y que bueno, ojalá con el correr de las horas se pueda ir controlando. Si bien nos estás explicando que por la situación del viento no pueden actuar los aviones hidrantes, ¿cómo está San Luis con relación a este tema? ¿Tiene la suficiente cantidad de aviones? ¿Necesita pedir ayuda? San Luis no tiene aviones hidrantes. Ah, bien. No tiene aviones hidrantes, no tienen helicópteros. Cuando tuvimos un incendio similar, hace unos tres meses atrás, un dueño de un country pidió, casi llorando, que por favor le enviaran aviones hidrantes. Era otra situación porque la temperatura era otra, estábamos entrando a lo que era el otoño, no había viento, y con dos días de trabajo intenso los aviones hidrantes lograron controlar la situación arriba de la sierra. En la sierra se puede controlar, pero cuando agarre el llano es realmente muy, pero muy difícil. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Daniel, la verdad que nos has presentado un panorama muy completo de todo lo que está pasando ahí en la provincia de San Luis. Te mandamos un abrazo a la distancia, deseamos de corazón que todo sea superado rápido, que no llegue la situación a ser realmente más grave y que todo sea superado rápidamente. Daniel, te mando un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Para la gente que está en San Juan, que tiene familiares aquí en San Luis, tiene la opción de entrar a la página de Radio La Bomba, la busca como FM La Bomba Villa Mercedes, y allí están todas las imágenes de lo que es evacuación y de los últimos incendios, y todo lo que ocurre aquí en la provincia. Para la tranquilidad de ellos, están todos muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muy bien. La palabra, entonces, del colega Daniel Sosa, de la provincia de San Luis, de la ciudad de Villa Mercedes, quien nos ha contado realmente lo que está pasando, lo grave de la situación, los incendios que han obligado a desalojar la maternidad, del hospital, de la zona de Villa Mercedes, es realmente muy complicado. Nosotros hemos estado mostrando, vemos de fondo las imágenes que están muy cerca de los inmuebles, de las casas, han sido desalojados también algunos barrios de la zona de Villa Mercedes. Por eso, el gobierno está tratando de solicitar ayuda por todos los medios posibles, como para que recurran las ayudas.